El mediocampista Andrés Guardado es baja de la selección mexicana por una lesión en la pierna izquierda, por lo que se perderá los partidos eliminatorios rumbo al Mundial de Rusia 2018 contra Costa Rica el próximo viernes 24 de marzo en el Estadio Azteca y frente a Trinidad y Tobago el martes 28. El jugador del PSV se une a las bajas de Giovanni Dos Santos, Jesús el Tecatito Corona, Irving el Chucky Lozano y Marco Fabián. ¡Gracias por ver el video!